Feliz sábado mis amigos aquí de YouTube. Espero que se la estén pasando rico. Yo pues aquí, disfrutando de mi cafecito esta mañana, aquí con mi hijo Gabrielito. Saluda, mijo. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? Dice hola, YouTube. Aquí, ahí aquí, descansando, relajándonos. Pero miren, quería tomarme este tiempo para hablar acerca de gastos finales en español. Es una gran oportunidad ahorita. Y no es un secreto de que yo llevo ya años desarrollando gastos finales, intentando duplicar lo que hemos hecho con Xtelecom en inglés. Llevo años. Y hace dos años empecé con este proyecto, ¿no? Contratamos varias personas en la República Dominicana, El Salvador, Guatemala. Y desafortunadamente, nunca hemos podido encontrar, pues, un equipo de líderes que saquen el trabajo y sin problemas. Así que, hace siete meses, yo tomé la decisión de que yo me iba a remangar los brazos y iba a hacerlo yo personalmente. Y así empezó. Y contraté una persona, Natalia primero. Luego contratamos Dubis, contratamos a Najat y a otras personas. Y hemos estado desarrollando este concepto ya por más de tres meses. Y no ha sido fácil. Ha sido súper difícil. Porque hacer una cosa en inglés y luego hacerla en español, se escucha fácil, pero también lleva sus retos. Pero lo hemos logrado. Ahorita, gracias a Dios, tenemos ocho personas en total haciendo este servicio a una capacidad muy alto. Y para el primero de diciembre queremos tener un total de 15 personas más en el sistema. Para así poder lanzarnos en el 2021 con todo en español. Y eso ha sido sumamente exitoso. El mercado español es un mercado de que es bien receptivo a gastos finales. Y por años, cuando yo empecé a hacer marketing en televisión, cuando teníamos nuestros programas de radio, siempre las llamadas telefónicas en español fueron mucho más altas comparado a un comercial en inglés. ¿Por qué razón? Porque el nivel de saturación no está ahí. Por años nosotros publicábamos nuestros anuncios en Univision, Telemundo. Y ahora con los medios sociales, por todo eso ha cambiado bastante. Y ahora podemos usar Facebook, Instagram y muchas más avenidas para conectar con las personas. Pero miren, no solamente el cliente es receptivo a lo que hacemos, pero más que nada lo que yo me he sorprendido bastante es ver a los dueños de agencia que son anglosajones, que no hablan cero español, estar en fila. Ayer, inclusive, vendimos una orden de 20 llamadas telefónicas en español a un grupo anglosajón y quieren más. Su número una cuestión fue, podemos agarrar volumen contigo. Así que es algo increíble, porque ellos también ven que nuestra comunidad es sumamente grande. Entonces, ellos ven que somos sumamente grandes y que tenemos una capacidad de compra increíble. La comunidad hispana, para todo aquel que no sabe, se compone de 66 millones de hispanos. Imagínense, el 50% del crecimiento en Estados Unidos viene de nuestra comunidad. Y lo que me ha interesado más a mí de todo este estudio es el hecho de que el 90% de hispanos creen profundamente en su corazón que es importante mantener su cultura, su idioma por muchos años. Así que hay una oportunidad por hacerlo. Así que si tú estás viendo ahorita este video, ahorita, me entiendes lo que estoy diciendo, échame una llamadita. Créemelo. Y te voy a enseñar lo que hacemos. Si quieres ver cómo vendemos el producto, igualmente, háblame. Yo te voy a enseñar. O si quieres hacer una orden. Estos son los requisitos. Si quieres transferencias en vivo, tienes que tener tres personas que sepan vender gastos finales, que tengan 10 estados mínimos. Si no estás ahí, mejor ni para qué empezar. O podemos sacarte citas en tu estado donde estás, pero va a ser en todo el estado. Así que si quieres nomás en el sur de California, no nos va a interesar mucho eso. El punto es poder cubrir territorio, todo el estado, nacionalmente, y con el sistema virtual podemos hacerlo. Algo chistoso, ¿no? Uno de mis suscriptores me preguntó que dónde había comprado mis lentes, ¿no? Y me da risa porque él se imaginó que yo había gastado un montón de plata, pero la realidad es de que lo compré en la gasolinera por 7 dólares con 99 centavos. Y mira, hacen el trabajo. Yo por muchos años antes yo compraba lentes caros, pero parece ser que siempre que compraba un par de lentes los perdía. El último par que compré fueron unos Pradas. Pagué como 600 dólares por los lentes esos y me duraron como un mes. Y se desaparecí. Y desde que empecé a comprar estos chafitas de 7 dólares, mira, no se me pierden. Así que chistoso, ¿no? Pero en fin, español ahorita es tan grande. Échame una llamada. Vamos a crecer juntos en 2020. Así que Dios me los bendiga y nos vemos después. Paz.